Y muy bien, vamos a probar estos exquisitos panecillos, están super blanditos y crocantes, vean que esponjosos, vamos a probarlo, mmmm, completamente natural, te lo recomiendo mucho. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les traigo nuevamente otra receta de pan, un pan exquisito hecho de avena y amaranto natural, que les va a quedar para chuparse los dedos, es artesanal, delicioso, más sano, bajo en calorías y es muy rápido su manera de preparar. Y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes, y tengo 300 gramos de harina de avena, que puede ser hojuelas de avena trituradas en la licuadora, 100 gramos de amaranto natural, al cual también lo licué en licuadora, un huevo, 3 cucharadas de aceite de coco bien servidas, tengo 5 cucharadas de leche en polvo, o puede ser leche 0 calorías en polvo, que es para esta receta. Tenemos 2 cucharadas de azúcar moscavado, y 1 cucharada cafetera de bicarbonato de sodio. Y a continuación nos vamos a olvidaba. Y prepare un té de canela, aproximadamente son 100 mililitros, que se van a ocupar lo que se necesita. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. En este bowl que tengo aquí, vamos a agregar todas nuestras harinas, que es la avena, amaranto, todos los secos, el cuchar moscavado, y nuestra leche en polvo. Quiero decirles, que el té de canela está tibio, está calientito. No lo queremos a temperatura ambiente, lo queremos calientito. Y mezclamos muy bien esto. Y vamos a agregar nuestro huevo, es un huevo muy grande, o dos chicos. Ah, olvide agregar en los polvos nuestro bicarbonato, pero por un ladito lo mezclamos así. Vamos a agregar lo que viene siendo nuestro aceite de coco. Seguimos mezclando. Agregamos nuestro té calientito de canela. Está calientito, o sea, de tibio un poco más caliente, calientito, sin estar hirviendo, obvio. Es un tibio medio fuerte, más o menos, a su temperatura. Les mezclamos vigorosamente. Y perfecto, así nos debe de quedar la masa, un poco húmeda, y muy bien. Y muy bien, vamos a poner nuestros panes. La masa en la charola, es una charola que le puse aceite de coco, y harina de avena, precisamente. Y así Y esto aproximadamente le vamos a poner su amaranto por encima Se va a ir a 180 grados durante aproximadamente 25-30 minutos En cuanto veamos que huele rico, lo veamos que está cocido, esponjoso significarán que ya está Y muy bien, lo introducimos al horno Y programamos nuestro tiempo Aproximadamente Y perfecto Bueno, ya salieron nuestros panecitos exquisitos del horno Y ahorita les mostraré su última presentación Y muy bien, vamos a probar estos exquisitos panecillos Están súper blanditos y crocantes Vean qué esponjosos Vamos a probarlo Completamente natural Te lo recomiendo mucho Está súper increíble este pan Esponjoso como les digo Y súper delicioso Yo soy Gaby Light Espero que sigan viendo mis videos Se suscriban a mi canal para que disfruten de estas recetas súper súper saludables Son unas recetas puras de panes caseros Con pocos ingredientes Y lleno de nutrientes Nos veremos en el siguiente video Y muchas gracias ¡Gracias!